Las bielas son componentes cruciales en un motor de combustión interna, y suelen estar sujetas a una serie de fuerzas y factores que pueden llevar a su deformación o doblado. A continuación, te presento 7 razones comunes por las cuales las bielas pueden doblarse en un motor. 1. Sobrecalentamiento. Si el motor se sobrecalienta debido a una falta de refrigeración adecuada o problemas en el sistema de enfriamiento, las bielas pueden expandirse más allá de sus límites y doblarse. 2. Falta de lubricación. La lubricación insuficiente o la falta de aceite en el motor pueden generar un aumento de la fricción entre las bielas y el cigüeñal. Esto puede causar un exceso de calor y, eventualmente, el doblado de las bielas. 3. Exceso de revoluciones. Si el motor opera a altas revoluciones por un periodo prolongado, las bielas pueden someterse a fuerzas excesivas, lo que eventualmente podría provocar su doblado. 4. Desgaste o daño en los cojinetes. Los cojinetes de las bielas son piezas que permiten un movimiento suave y preciso. Si estos cojinetes se desgastan o sufren algún tipo de daño, el movimiento de la biela puede volverse irregular y causar su deformación. 5. Contaminantes en el aceite. La presencia de partículas extrañas, como suciedad o residuos metálicos, en el aceite del motor puede generar un deterioro prematuro de los cojinetes de las bielas. 6. Combustión anormal. Si ocurre una combustión irregular en uno o varios cilindros del motor, se pueden generar picos de presión repentinos y desequilibrados. Estos picos de presión pueden generar fuerzas excesivas en las bielas y causar su doblado. 7. Diseño o fabricación defectuosa. En algunos casos, las bielas pueden doblarse debido a problemas inherentes a su diseño o fabricación. Esto puede incluir defectos en el material utilizado, errores en las tolerancias o dimensiones, o incluso debilidades estructurales. Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, el doblado de las bielas es un síntoma de problemas subyacentes más graves en el motor. Suscríbete para más vídeos.